Estamos esperando ya los ultimos Vamos a ver, parece que va a ser Ness contra Incinero A menos que si Rassi que el saque el Cloud Obviamente Incinero de parte de Fall Si Ness, para Ness Ya vemos que esta match la gano Rassi en el amateur Vamos a ver que hace Fall en este momento Gracias a Dios No espies tu gente Tenemos Smashville Perdón Porque me acuerdo de la serie esa de War Superman Superman Cheto ahí Vemos que Estan pegando el aire Ya conecta Rassi Uy, fallo el OB Backthrow de parte de Fall Tiene Macaco Que falla Falla el Backer y fallo el Fer Rassi que Uy, que excelente Y bueno Si, por andar de velón y queriendo pegar el Pyke El PK Thunder Pues lo Lo hizo mal Vamos a ver Vamos a ver Uy, que excelente Que excelente Teal de parte de Fall En la uña papa No hace las cortas Ok, side B 39 Excelente Ey, ey, ey Administración tirándole a alguien De las mayos Ok Uy, conecta Conecto un OBmash Backer que falla Fault Side B es suficiente ID hay gente Pero no contra ese Fer Eh, aquí está A ver Ok, un side B diferente No conecta Neutral B Ok, va a parecer Así no Como que no se siente cómodo Neutral B Vamos a ver Uy, falla el Spike Conecta el Revenge Solo está El Long quiere otro Revenge Conecta un Fer Lo manda a Offstage Vamos a ver que hace Si hace el Spike Que loco este hombre Oh Que 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 bárbaro Eos, tu No tengo palabras para escribir lo que hizo Fall ahorita Luego Te perdíte lo que hizo Fall Que hizo Fall No man Le hizo Revenge Al Lob Eh, Fall Le hizo Revenge Al Lob Al Lob De Nesca Aja Ah Rebotó en el Stage Y se fue muy abajo Y no llegó Bueno, vamos de nuevo con Incinero Vamos a ver si Razzi usa Snake o Flaut Darcer diciéndole que usa Zora Y le hace caso Bueno, gente Esto es nuevo en el año Tenemos un Razzi con Zora Y con Small Battle Vamos a ver Ok, domina el primer Ferb Hace el Thunder al otro lado Ok, podemos ver que es buena movilidad la que tiene Razzi con el Zora Flau Flaut 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 Y no conectó el Thunder Excelente, así como usa el Dish Flaut ¿V? ¡Uy lo mato que es Cerdad! Rebotó NAP Si, NAP Rebotó Y Side B con Revenge No, no es oficial No es oficial Uy, lo apartó Que Belón Y lo mató Que increíble Que asco Que asco Puede ser alerta de Virgo Rebotó a Roba Que tragedia Así como el emoji que mandó la micha Así estoy yo loco Que asco man Pero es que Fall también por Belón Pero no es suficiente Como dice la chaviza Bueno, Dash Attack Primera Stock No es jueves DvT Side B 25 Vamos a ver Vamos a ver Si Razzy confirma este game Con Zora Lo congela Falla Falla Grab también Objetil Upper Side B Que lo falló Fall Ok Backer Buen Revenge Llaman a mi papa Llaman a administración Get up attack Ay, que no te agarre papa Porque ese es muerte fija Sí Obviamente Con Revenge Es muerte fija No vamos a ver Ok, parece que Aún puede robar Fall La verdad No Demon Por muerte de gato Como les digo Sin error Es un Pokémon Bueno, no Pokémon Un personaje que puede Te puede robar la partida No importa en qué potencia Este Lo tiene Con buen Edge Guard Que excelente Aparte de Razzy Usar eso B Para volver al stage Que excelente Se capó ahí Ay, Dios mío Bueno, al menos se quitó Ese Revenge Uy, que excelente Excelente Que excelente Ese Thunder O sea, hizo side B Le hizo Thunder Conectó el segundo Y lo mató Esta zorra Zora ¿Qué pasó? Aquí tenemos al campeón De los rankeados De San Pedro Sula Tenemos a Big Arroa Obviamente no vamos a poner La cámara Y tenemos a Big Fred de Guineo El campeón El campeón actual De todos los Administración Corriendo al número uno Dice Dice Big Arroa Que es penudo Bueno, y podemos ver a Macaco Actualizando ahí las brackets Cuando nadie lo mira Ay, no, que asco ¿Por qué vinimos a PS2? Vamos a hacer un torneo Que va a estar vaciado PS2 para mí Por favor ¿Cuál es el otro Dibonito PS2? Small Battle Bueno, Razzy Corrió ese No Chupico Revenge Excelente Downkill Ah, Fair De parte de Falls Uy, Upper Lo espera Lo espera Lo espera Un Neutral Air Uy, excelente Paciencia De parte de Razzy Buena Fair A conectar a Upkill La verdad que ya me está Baleando larga Brown, mi distorsión Me está invitando A una 7-0 A menos que me quiera Dar el sobroso Para ponernos bien No, no Están calientes Ay, qué montón De Toño Una 7-0 Una 7-0 Bueno gente Podemos ver Paul haciendo Un buen Buen Edgar Hasta que Le hice Commentary Course Vamos a ver Tiene la ventaja Raz Perdón Paul Vamos a ver Está de lo que sea Esa es hora Uy, falló No sé cómo No lo mató Vamos a ver Congela Pero no es suficiente Porque es de fuego El Pokémon Tiene lógica Este juego Conecta Gracias administración Conecta un Upmash Un Thunder Está pareja La situación Y un Upper Lo cazó Razzy Ken Pero así como lo cazó Va Fall con un Fair A quitar el Stock Conecta el Fair Que espera pacientemente Vaya el Edgar Razzy Uy, hizo counter Pero le salió mal Grab a Fair Conecta el Side B Ok, lo pescó en el aire Pero un Ultra B De parte de Fall Wow No sé qué pasó ahí La verdad Tiene que quitarle Este Revenge Lo hace Uy, no conectó El último Qué raro Un Ultra B De parte de Fall Tiene el Freeze Excelente Un Up B Conecta para que No conecte Un Edgar ahí Potente Se Freeze Lo congeló Con lo último Que había Está parejo La verdad Exacto Ok No hace el Freeze Excelente Conversión De parte de Razzy Doffer A Upmash Se sabe Los confirman Este muchacho Casi lo agarra No Qué aguacateramente Se murió Fall Qué tragedia No fueron Suficientes Los tatuajes Los Agríham El Los